Que se venda la primerita Mi pago de allá que no figura en el mapa Está perdido en los montes donde los pájaros cantan Verde y azul palmar, laguna y estero Sombreado de toro y lapacho y el ardiente sol de enero Ese es mi pago querido ¿Cómo podré mostrarle a todos mi pago? Si no figura en el mapa en versos quiero pintarlo Viejo kirquincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombres siempre en mi canto Chacarera de Beto Aranda Mi pago cantor con saludos y a buen tiempo Viejas costumbres que guardan los más nobles sentimientos La pargandía y estará semioculta Sus aguacitos torales con mi nostalgia se juntan Coco Aranda allí reparte amistad Cantando coplas de antaño Quiero volverlo a escuchar Viejo kirquincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombres siempre en mi pago Viejas costumbres, mi歲 asistente camiones de ayer Viejas costumbres, tu llevará Tan que te déjame que te enter Metmonerate no外